Buenas tardes, mi nombre es Sandra Guarín, nutricionista senior de avicultura y hoy vamos a ver el módulo 5 de aves relacionado con vitaminas y minerales. Entonces, las vitaminas se definen como compuestos orgánicos, son micronutrientes esenciales para un normal desarrollo de las funciones metabólicas y fisiológicas del ave y de general de los organismos. Funciones fisiológicas importantes como el crecimiento, la producción, salud y reproducción. Y dentro de algunas funciones metabólicas, básicamente desempeñando funciones de tipo bioquímico como vitaminas que intervienen en procesos enzimáticos, vitaminas que funcionan como antioxidantes, en la diferenciación de tejidos, crecimiento celular, metabolismo de minerales, muy importante, también interactúan las vitaminas allí y la parte de hormonas, entre otras. La suplementación de vitaminas es necesaria debido a que la síntesis de estas es muy baja o nula en las aves y además debido a que la concentración o composición de vitaminas dentro de las materias primas que componen los alimentos es muy baja. Entonces, estas son las dos principales razones por las cuales las vitaminas deben ser suplementadas o adicionadas. Dentro de la clasificación de las vitaminas encontramos dos grandes grupos principalmente que están las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su nombre lo indica, son aquellas que son solubles en agua y estas tienen como característica también que estas no se almacenan en el organismo. A este grupo pertenecen todas las vitaminas del complejo B y básicamente la vitamina C. Vamos a ver ahora cuáles son más precisamente y vamos a entrar un poco en detalle. En el grupo de las vitaminas liposolubles, como su nombre lo indica, igualmente son aquellas vitaminas que son solubles en grasa, lo que nos implica que para su metabolismo y absorción se necesita de los lípidos o grasas. Estas vitaminas tienen muy bajo o nulo almacenamiento y a ellas pertenecen las vitaminas A, D, E y K. Vemos entonces que dentro de las vitaminas liposolubles, como lo hablábamos anteriormente, la vitamina A cumple funciones en la visión, epitelización o todo lo que es formación de epitelios y muy importante también en la reproducción. Si tenemos deficiencia de vitamina A, vamos a encontrar síntomas como retraso del crecimiento, ceguera y problemas de piel principalmente. En el caso de la vitamina D, su principal función es en la absorción y fijación de calcio. Es muy importante, por eso si ustedes recuerdan que para todos los seres es importante la vitamina D porque con ella fijamos calcio no solo para las aves. Y la deficiencia de la vitamina D nos va a llevar entonces a problemas de raquitismo, cojeras y presentación de huesos blandos. En el caso de la vitamina E, tenemos que su principal función es ser bien como vitamina antioxidante, o es un antioxidante natural. La deficiencia de vitamina E nos produce entonces encefalomalacia, distrofia muscular y diátesis exudativa. La diátesis exudativa es cuando observamos en las aves presentaciones como de edemas subcutáneos de un tipo gelatinoso principalmente en la parte del vientre de las aves. Eso es diátesis exudativa. La vitamina K, su principal función es anticoagulante, nos sirve como anticoagulante y cuando tenemos deficiencia de esta puede presentarse en las aves baja coagulación, hemorragias y anemia. Para las vitaminas hidrosolubles tenemos entonces que están todas las del grupo B, como ustedes ven, la vitamina B1, que interviene en el metabolismo de carbohidratos, siendo entonces importante para todo lo que es la energía metabólica y también interviene como coenzima en algunos otros procesos metabólicos. Su deficiencia nos generaría problemas neurológicos y cardiovasculares principalmente. La vitamina B2, también llamada riboflavina, es una vitamina que forma parte de enzimas involucradas en la respiración celular, crecimiento y reparación de tejidos, teniendo como consecuencia su deficiencia, retrasos de discrecimiento, cogeras y parálisis de las aves. La vitamina B6, o llamada piridoxina, es una enzima, es una vitamina que hace parte de enzimas que controlan el metabolismo de los nutrientes, principalmente los aminoácidos. Su deficiencia puede producir baja de apetito o bajos consumos y retraso en el crecimiento como consecuencia de este. La vitamina B12, o cianocobalamina, es una vitamina que actúa como cofactor para el metabolismo principalmente de ácidos nucleicos y proteínas. Por lo tanto, su deficiencia nos produce retraso en el crecimiento. El ácido pantoténico es una vitamina que actúa en la síntesis de coenzima A, importante para el metabolismo de algunos nutrientes claves como los carbohidratos, grasas y aminoácidos. Su deficiencia produce entonces nuevamente bajas ganancias de peso y problemas de dermatitis. La vitamina B3, o niacina, hace parte de enzimas del metabolismo de nutrientes también importantes y reacciones metabólicas para obtención de energía. Su deficiencia produce retrasos en crecimiento, dermatitis y cojeras. Ácido fólico, que es una vitamina que interviene en la biosíntesis de ácidos nucleicos, cuya deficiencia produce retrasos en crecimiento, anemias y cojeras en los animales. La biotina trabaja como una coenzima, interviene en la síntesis de carbohidratos, grasas y proteínas y su deficiencia conllevaría lesiones de piel, retraso en crecimiento y problemas de patas. Y por último, tenemos la vitamina C. Normalmente la vitamina C es una vitamina que es sintetizada por las aves en el riñón a partir de la glucosa, pero ¿qué pasa? Hay algunas situaciones puntuales, como es el caso, por ejemplo, el estrés calórico, que es una de las principales situaciones que hacen que los requerimientos de esta vitamina C se aumenten. Por lo tanto, pues es importante en estos casos dar suplementación de esta vitamina C. Es una vitamina C que tiene función de corticosteroide y, como les mencioné, es muy importante en los procesos de estrés metabólico. Y su deficiencia obviamente nos conlleva a que la ave tenga una menor resistencia en estos procesos de estrés, que como sabemos en las aves, pues es muy frecuente encontrar este tipo de situaciones, ya sea por temperaturas, por manejos, por densidad, muchas. Entonces, vitamina C juega un papel importante. Perdón. En el caso de las vitaminas también tenemos algunos factores a tener en cuenta, que son los requerimientos y la estabilidad. Si hablamos de requerimientos de vitaminas, pues tenemos muchas referencias. Les cito, por ejemplo, aquí la referencia del NRC, que es una guía de referencia, digamos, a nivel mundial, que son muy reconocidas, en donde podemos obtener los requerimientos de las aves, ya sea aves, pollos, pollos, ponedoras, reproductoras y de sus diferentes, en sus diferentes fases de producción. Pero encontramos que también las líneas genéticas, pues sacan sus diferentes tablas de requerimientos que también nos pueden servir como una guía. Entonces, allí vamos a tener que tomar algunas decisiones en cuanto a cuáles van a ser los requerimientos que nosotros establecemos como parámetros para las aves, pero debemos tener en cuenta que también muchas veces estos requerimientos pueden cambiar o variar dependiendo de algunas condiciones externas o enfermedades que se nos presenten, como hablábamos ahora. Pueden ser condiciones externas como estrés calórico, manejos de mayor densidad, desafíos sanitarios. Entonces, todas estas van a hacer que los requerimientos de vitaminas de las aves cambien, por lo general aumentan debido a que, pues, estas empiezan a generar una mayor demanda por parte del organismo y vamos a tener que hacer algunas adiciones de vitaminas en nuestro alimento. Y otro factor importante que debemos tener en cuenta es la estabilidad de las mismas. Estabilidad porque hay algunos procesos que nos pueden hacer bajar esta estabilidad o degradar las vitaminas. Por ejemplo, procesos como la fabricación del alimento, sobre todo cuando hay temperatura de por medio, en los procesos de pelletizado, debemos tener en cuenta todo esto porque todo esto ocasiona pérdidas de las vitaminas, degradación de ellas, por eso es importante la calidad de estas materias primas, de las vitaminas, que tengan una buena, la presentación sea la adecuada, que la composición o el mecanismo por el cual su productor las está protegiendo térmicamente, debe ser muy importante para que su degradación sea menor. Hay algunos aditivos que también pueden producir pérdida o degradación de estas vitaminas, por ejemplo, cloruro de colina es uno de los más conocidos, que cuando adicionamos cantidades muy grandes, por las características de hidroscopicidad y cloruro de colina, puede afectarnos también algunos nutrientes o materias primas, como es el caso de las vitaminas. El uso de algunos ingredientes que son claves en la alimentación, como por ejemplo, cuando usamos algunos aceites que no son de la mejor calidad, que tienden a dañarse o sufrir rancidez o oxidación, esto hace que las vitaminas también se degraden, entonces es importante la calidad de las grasas o aceites en nuestro alimento. Y por último, pero no menos importante, es el proceso del almacenamiento que le vamos a dar a estas vitaminas. ¿Por qué? Porque condiciones que no sean las adecuadas de temperatura y humedad hacen que la degradación de las vitaminas se aumente o el proceso se genere en mayor tiempo y se dañe la estabilidad de las vitaminas. Igual, estamos hablando de cuando tenemos las vitaminas puras o cuando ya tenemos un alimento terminado, pues allí van a estar mezcladas todas las vitaminas, más los aditivos, más los minerales, y eso hace que si el almacenamiento de nuestro alimento terminado no es el óptimo en cuanto a estivas, a separación, a temperatura, humedad y condiciones ambientales, pues vamos a tener además de pérdidas de vitaminas, entonces es importante. Y para esto normalmente usamos antioxidantes que nos van a ayudar a conservar un poco más o retardar ese proceso de degradación y bajar la estabilidad de nuestras vitaminas. Entonces esto era en cuanto a vitaminas. Siguiendo con la parte de minerales, tenemos que los minerales son compuestos inorgánicos u orgánicos que proporcionan los nutrientes esenciales para un normal desarrollo de funciones metabólicas como el crecimiento, desarrollo, inmunidad y reproducción. Al igual que las vitaminas, los minerales deben ser suplementados ya que no son sintetizados por el animal. Los minerales son también llamados oligoelementos o minerales trazas, muchas veces vamos a escuchar mencionados como minerales trazas, esto debido a que las cantidades que se adicionan de minerales son muy pequeñas, por eso su nombre es un minerales trazas. Los minerales tienen algunas funciones claves o sus funciones más importantes, es las funciones catalíticas, ya que intervienen en procesos anabólicos y catabólicos dentro del organismo, intervienen en muchas funciones fisiológicas también, como les hablaba, de desarrollo, de reproducción, tienen funciones reguladoras, trabajando muy importante en la parte de replicación y diferenciación celular y haciendo función estructurales, por ejemplo, en la parte de todo lo que es el sistema óseo, el esqueleto de las aves. Tenemos entonces que los principales minerales trazas en la agricultura, encontramos el manganeso, zinc, hierro, cobre, yodo y selenio. El manganeso, importante por su función en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, en la síntesis de hueso y cartílago, reproducción e inmunidad. Y la deficiencia de manganeso nos conlleva desarrollo anormal de huesos y cartílago y problemas en reproducción principalmente. En el caso del zinc, interviene en la síntesis de proteína, integridad de tejido epitelial y en la inmunidad. Y su deficiencia nos conlleva problemas de piel y patas, mala cicatrización y baja fertilidad. El hierro es muy importante porque a través de él se hace el transporte del oxígeno, síntesis de ADN y formación de colágeno son sus principales funciones. Y una deficiencia de hierro principalmente nos conduce a anemia. En el caso del cobre, muy importante para la función enzimática, reproducción, desarrollo de huesos y tejido conjuntivo. Deficiencias en cobre puede reflejarse en enfermedades óseas y articulaciones, problemas de tendones y ligamentos. El yodo es muy importante. La síntesis de las hormonas tiroides indispensables para el crecimiento. Por lo tanto, un déficit de yodo nos conllevaría a un retraso en crecimiento y alteraciones en el sistema nervioso central. Y por último, el selenio interviene en la fertilidad, incubabilidad, inmunidad y hace parte de enzimas que intervienen también en antioxidantes. La deficiencia de selenio conlleva una baja inmunidad, bajos desempeños y baja fertilidad. Entonces, como vemos, tanto las vitaminas como los minerales juegan un papel muy importante en todo lo que es la fisiología de las aves y su normal funcionamiento. Entonces, debemos tener en cuenta que la suplementación es indispensable. Hay que tener mucho cuidado porque todas estas deficiencias, tanto de vitaminas como de minerales, pues no siempre la única causa son el déficit o la deficiencia de estos dos nutrientes, sino que pueden estar ligados muchas más enfermedades. Entonces, allí es importante tener en cuenta que esto puede estar causado por su deficiencia, pero también es importante en las visitas de campo hacer dos diagnósticos diferenciales para descartar que otras enfermedades pueden estar ocasionando estos síntomas. Por último, vamos a hablar del calcio y el fósforo, que son dos minerales también muy importantes en la nutrición de las aves. Y vemos entonces que el calcio es un mineral esencial, tiene funciones metabólicas muy importantes, que algunas de ellas son formación y mantenimiento de huesos, contracción muscular, coagulación de la sangre, transmisión de impulsos nerviosos, y muy clave en la producción de huevo y calidad de cáscara. Principalmente las fuentes de calcio que encontramos o que estamos usando en la alimentación animal es el carbonato de calcio, aunque también hay otras fuentes conocidas como son las conchas de ostras, pero a veces su disponibilidad no es la mejor y su precio pues no es muy asequible. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes con el calcio y es su presentación o su granulometría, ya que pues esto va a ser clave en algunos procesos, como por ejemplo para las ponedoras en su etapa de producción, la presentación o granulometría del calcio es clave. Bueno, la solubilidad, igualmente queremos que sea una muy buena solubilidad, pero también es importante saber en qué momento se debe tener una mayor solubilidad, una menor solubilidad. Y tener en cuenta que cuando hay unos altos contenidos de magnesio en el calcio, podemos también tener un déficit de calcio, aunque la concentración de calcio de la fuente sea adecuada, porque el magnesio actúa o se absorbe en el mismo receptor bajo el que se absorbe el calcio, y entonces puede haber una interacción. Y en el caso del fósforo, es un mineral esencial que aproximadamente se encuentra el 80% del fósforo ubicado en el esqueleto. El fósforo está involucrado principalmente en funciones metabólicas como el desarrollo del esqueleto, el músculo, muchos metabolismo de nutrientes, en funciones de la química sanguínea muy importantes, formación de cáscara al igual que el calcio, calcio y fósforo son claves, la interacción de estos dos en la calidad y formación de cáscara, almacenamiento y transporte de energía, entre otras funciones también del fósforo. Y como fuentes de fósforo, básicamente para alimentación de aves, utilizamos fosfatos inorgánicos, encontramos muchas fuentes, va a depender mucho básicamente de la concentración de fósforo que tengan estos fosfatos. Hay fosfatos monocálcicos, bicálcicos, tricalcicos, y a su vez estos fosfatos también contienen un aporte de fósforo, pero también tienen un aporte de cálcio. Es importante antes de usar estos fosfatos estar muy seguros de su concentración para poder incluirlos dentro de la alimentación. Esto sería todo. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad.